En un completo desorden administrativo y en pésimas condiciones es como se encuentra el Panteón Campos del Recuerdo, que fue recuperado esta semana por autoridades municipales. Está a punto de llegar a su límite ya que en dos años más estará saturado y solamente tiene capacidad para 200 tumbas más, señaló el secretario general del Ayuntamiento Capitalino Adrián Sánchez Domínguez. El funcionario dijo que debido a que venció la concesión del empresario desde enero y se negaba a entregarlo, funcionarios y regidores retomaron las instalaciones que ahora forman parte del Ayuntamiento. Si lo encontramos en condiciones no adecuadas, hay mucha basura, hay parte de la barda que no tiene, los sistemas de electricidad no están adecuados, está muy enmontado, hay una zona que es la parte del fondo del Panteón, que va haciendo ahí unos cálculos, por lo menos tiene de cuatro a cinco años que no se limpia. Dijo que en el recorrido pudieron observar bóvedas y tumbas abiertas, además de que el empresario que tenía la concesión no llevaba un control e incluso desconoce el número de personas que están enterradas. Señaló que en los próximos días la Tesorería Municipal deberá rendir un informe financiero para que se pueda determinar qué acciones se emprenderán. Indicó también que personal del Ayuntamiento Capitalino comenzó con los trabajos de limpieza, aunque hay zonas que se encuentran en un estado deplorable. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.